Hola amigas soy Cintia con Very Cherry Cakes y hoy les voy a enseñar cómo hice este pastel tema Game of Thrones usando básicamente mi cortadora Cricut para cortar la mayoría de mis formas. Lo primero que vamos a hacer son nuestras flores, yo sé mi cortadora Cricut para cortar mis modelos de flores y aquí se los voy a demostrar. Primero hago un untado leve de manteca vegetal en mi carpeta de uso comestible para que mi papel de arroz pegue muy bien y les voy a dejar el link por debajo de dónde pueden comprar esta carpeta para su máquina Cricut. Asegúrate de que el setting en tu cortadora Cricut esté en el setting de papel y sigue las instrucciones que te da la cortadora, o sea que primero vamos a presionar las flechas y luego vamos a presionar el grillito. Ahora para pintar mi papel de arroz voy a usar polvo comestible de la marca The Sugar Art. La primera técnica que usé fue simplemente aplicando el polvo comestible con un pincel esponjado o un pincel gordito. También puedes untar un poco de manteca vegetal al papel de arroz antes de agregar el polvo para que te resulte un color más fuerte o más prendido. formé mis flores cortando una pequeña parte de mis formas y esto ayuda a que mis pétalos se manejen más fácil y al tiempo de empezar a agregar el pegamento puedan doblarse más fácilmente. Para pegar los pétalos usé pegamento comestible y también un tip es que es más fácil dejar que cada capa se seque antes de seguir agregando capas para que así tu flor tenga tiempo de formarse y no esté aguada. formé mis flores cortando un pincel Ahora vamos a hacer la corona. También usé mi cortadora Cricut para cortar las formas de mi corona. Aquí también les voy a dejar los materiales pero no se les olvide que los materiales también están en la descripción. Voy a empezar por untar una capa de manteca vegetal y voy a desenrollar mi gum paste casi transparente o sea que casi un octavo de pulgadas de grueso. Al desenrollar voy a también quitar el exceso de gum paste y también voy a agregar un poco de maicena para prevenir que se pegue mi gum paste con el blade de mi cortadora Cricut. Para formar mi corona estoy usando un molde de pastel de 6 pulgadas y para pegar mi corona estoy usando pegamento comestible. También para prevenir que se pegue el gum paste al molde estoy agregando un poco de maicena por detrás de mis formas. Para esta parte decidí adornar mi corona con un molde Wilton que es de diamantes o sea que le voy a poner un borde de diamantes y luego le voy a poner diamantes más grandes en medio. Para esta parte puedes decorar tu corona como tú quieras. Aquí está el ejemplo como yo la decoré. Para ayudar que mi fondant salga más fácil de mi molde unté un poco de maicena antes de meter el fondant. Esto previene que se pegue el fondant o el gum paste y hace más fácil el proceso entero. Música 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 Para la textura de dragón estoy usando un molde de textura de sirena marca Wilton y también estoy usando el método de mármol con fondant morado y azul. El fondant es marca Sat Nice pero de verdad la marca de Sat Nice, digo de fondant o de gum paste que uses no importa. Puedes usar la marca que tú quieras y también puedes hacer el diseño que tú quieras. No necesariamente tiene que ser de mármol. Música Para darle más color a mi textura estoy usando pintura Poppy Paint y matizador marca Diamond Dust de la compañía The Sugar Art y como les he estado diciendo todos los materiales y las compañías, las links estarán en la descripción por debajo. Música Para agregar la textura de dragón solamente corte los círculos por la mitad y agregué un poco de pegamento comestible por detrás. Música Para las alas estoy usando papel comestible marca Flex Frost de la compañía Icing Images y como mi papel tiene un plástico protector por detrás usé la cartera verde que viene con el paquete Cricut. Música Música Para darles forma a mis alas hice un marco usando alambre floral y para pegar las dos formas de las alas usé un spray que se llama Paper Potion también de la marca Icing Images y esto básicamente es un spray sabor vainilla pero también está basado en alcohol. Música Música Antes de seguir con el resto de mis decoraciones también decidí agregar más matizador para darle más brillo a mi pastel antes de agregar el matizador esprayé mi pastel con el Paper Potion que les enseñé hace rato. Música Ahora voy a colocar todas mis decoraciones para pintar mi corona también les menciono que usé un spray matizador de marca Divine Specialties en color oro y también diluí este polvo con alcohol marca Everclear. Música Asegúrense de que al hacer la mezcla del polvo dorado con el alcohol Everclear les quede una mezcla o un diluido más en el lado de una pasta a el lado más líquido. Si les queda muy líquido lo que sucede es que el color dorado va a quedar transparente y no va a cubrir la corona como ustedes quieren. Música Música Al final agregué pedazos de Flex Frost para rellenar los espacios vacíos que había entre mis flores, la corona y el pastel para que se mirara un poquito más lleno o para que también fuera un poquito más bonito para cuando la gente lo ve en el display. Espero que este video les haya servido para algo, espero que los tips también los usen en un futuro pastel, déjenme saber qué piensan, déjenme sus comentarios por debajo, no se les olvide regalarme un like, compartan mi video y suscríbanse a mi canal, bye! Música 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 Música